En la esquina azul, señores y señores, con 24 años de edad de estatura, 1 metro 72, pesa 66 kilos, su récord es dos peleas ganadas, ninguna partida, ninguna empatada. Ractino boxeo en Huaynai, viene de la organización Templo Chavín PFP, de la ciudad de Chimbote, Perú, en la esquina roja, en la esquina azul está Royelinda Gis. Y aquí en la esquina roja, señores y señores, con 26 años de edad de estatura, 1 metro 73, pesa 66 kilos, su récord es dos peleas ganadas, ninguna partida, ninguna partida, ninguna partida, Ractina, su misión Huaynai, pertenece a la organización ECA, viene del distrito de Chorríos, Lima, Perú. En la esquina roja, señores y señores, con 26 años de edad de estatura, Vicente, el segmento de Arribas. ¡Vamos! ¡Vamos, Alucinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Den de abajo! ¡Den de abajo! ¡Den de abajo! ¡Cu ACLUEL RATULO LISTE! ¡¡Cu ACLUEL RATULO!!! ¡Cu ACLUEL RATULO! ¡Imaggan ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gira, gira no vas! ¡Gira, gira! Agríclate Coló bunu! ¡Adete! 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 ¡Gracias! 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 ¡K! ¡Rojen! ¡Ponero! ¡C! ¡Hey! ¡Lac! ¡Lee! ¡Yeah! ¡Enfí важно! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Chimote! ¡Te mueve, te mueve! ¡Siéntete! ¡Siéntete! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos a poder! ¡A los dedos! ¡Está parado en Vigas! ¡Esa parado en Vigas! ¡Y la gente! ¡Apenos atrás! ¡A eso va a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Se canse! ¡Ya sin 10 golpes, voy a dar eh! ¡Se canse! ¡Vamos, se canse! ¡Es lo que se canse! ¡Es lo que se canse! ¡Sepárate! ¡Muérate, muérate! ¡Muérate, muérate! ¡Que no te aconse la puerta! ¡Que yo te pase el pobre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelve! 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 Pudo. ¡Vamos, chiboto! 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 ¡Vengan! 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 ¡Vaya! 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 Muy bien, señores y señores, tenemos el resultado, los señores jueces, por decisión dividida, gana Roy Quispe.